Seguimos en Local Noticias con algunos temas que son tan importantes poder abordarlos, para eso se necesita tiempo, se necesita hablar con gente que esté muy metida, muy empapada en estos temas que son primordiales porque habla de las primeras infancias, habla de la posibilidad de los más chicos, de cómo se preparan después para la vida adolescente, la vida adulta y qué nos deparan estos cambios de paradigmas en cuanto a la educación. Un pilar fundamental de esta educación tiene que ver sin duda con la alfabetización, las evaluaciones a aprender, los diagnósticos, de dónde sale tanto contenido para que después podamos mirar la realidad que tenemos. O es que esta realidad no condice con números y estadísticas. Bueno, ahí nos metemos, nos zambullimos, por eso la trajimos a Fabiana Ríos, por supuesto no lo voy a decir. ¿Cómo estás Fabiana? Bienvenida. ¿Qué tal Fabiana? Gracias, gracias. Hay que meterse y hay que zambullirse y hay que mirar y animarse a decir esto es y esto no es, en cuanto a la alfabetización, a los contenidos. Sí, mira, yo voy a poner en palabras mías algo que siempre dice mi compañero Adán Reciale, hay que revisitar, me gusta el término, revisitar la teoría, revisar lo que arrojan estas pruebas y ver de qué manera con estos resultados podemos cambiar la forma de abordar la alfabetización. Cuando hablo de alfabetización, hablo de alfabetización inicial y la alfabetización que se va dando a lo largo de toda la escolaridad, porque no arranca en primer y segundo grado, sino que la enseñanza de los procesos de lectura y escritura se van dando a lo largo de toda la vida, incluso te diría hasta en la universidad. Y las pruebas realmente son alarmantes, sobre todo me preocupa mucho, por ejemplo, en tercer grado, no solamente las pruebas Aprender del 2023, sino las pruebas, por ejemplo, las pruebas PISA y las pruebas que se hacen a nivel latinoamericano, pruebas comparativas, y realmente la Argentina está muy mal posicionada en lo que es comprensión lectora y escritura, y es alarmante que en primer grado, los niños en tercer grado ya tienen que estar alfabetizados y aproximadamente el 40% de los chicos no puede leer ni escribir. Los de sexto grado están en un promedio similar, pero para mí lo que es sumamente preocupante es que los alumnos de secundaria, el 56% no alcanza la competencia lectora, es decir, las habilidades para poder comprender un texto, para poder escribir un texto coherente. Y eso realmente es muy preocupante porque después son los que se van a insertar en la sociedad. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué elementos? Entonces, bueno, la escuela es un llamado de atención, no a la escuela en sí, sino a las metodologías de enseñanza de la lectura y la escritura. Ahí está el problema. No es que los chicos no aprendan, el problema está en las metodologías de la enseñanza. Piki, los chicos, por un lado, los chicos tienen miedo de las evaluaciones. Tenemos pruebas y asustancias alarman. Ese miedo a ser evaluados, a no saber los contenidos, a no saber de memoria algo, entonces al no saber explicarlo con sus palabras, temen, temen lo que pueda llegar a pasar. Y por otro lado, ¿qué dicen los chicos? ¿Alguien escucha a los chicos? ¿Qué dicen de cómo están aprendiendo? Si les gusta, si no les gusta, si está bueno. ¿Por qué no quieren leer? Tiene que ver la alfabetización digital de estos tiempos, esto tan práctico, tan escueto, tan... Pero, digamos, un chico de sexto grado tiene que hacer de primero que tenga dificultades de lectura y escritura. No es de ahora. No, no, sin duda es algo que venimos acarreando. Claro. Son distintas cuestiones las que me planteas. Hay un tema que es fundamental, que es la motivación. Y la motivación también del docente. Cuando uno dice, y los chicos no quieren leer, bueno, busquemos estrategias, veamos distintos modos para acercar a los chicos a la lectura. Y un docente apasionado transmite esa pasión. Entonces yo lo primero que digo, bueno, a ver, cuando yo planifico mi clase pienso, ¿qué cuestiones pueden gustarle a un alumno para traerlo a la lectura y la escritura? Después planteaste el tema del estudiar de memoria. Hay cosas que sí se deben estudiar de memoria, que a lo mejor sí necesitas de esa información. Perdón, de esa información, pero hay que enseñar a leer comprensivamente y que después el alumno sea capaz de construir nuevo contenido con lo que leyó. Y para ello necesita de estrategias como, por ejemplo, poder hacer inferencias, poder reponer esa información que no está presente en el texto, porque en el texto dice algo, pero a veces no dice todo y yo tengo que reponer desde mi conocimiento previo. Te doy un ejemplo de inferencia. Por ejemplo, cuando vos no sabés el significado de una palabra y decís, bueno, ¿cómo puedo hacerlo porque no tengo un diccionario a mano? ¿Qué hago? Miro qué información tengo antes y qué información tengo después. Y con esa información del contexto puedo sacar un significado aproximado. Eso es un proceso inferencial. Y como ese hay un montón de procesos inferenciales, pero la escuela no lo enseña. No lo enseña de manera explícita y son procesos que para que el alumno aprenda a comprender un texto, entre otros, tiene que enseñar los procesos inferenciales. ¿Qué tengo que hacer para entender esto? Y eso solamente se hace con enseñanza explícita del maestro y no solo con el maestro de lengua. El maestro de lengua puede enseñar algunas estrategias, pero si no es apoyado, si no hay un consenso con todos los profesores o maestros del centro, que todos tienen que trabajar la lectura y la escritura y vamos al fracaso, como estamos ahora. Porque se cree que se enseña solamente en lengua y el resto, no. No, cada uno tiene que trabajar desde historia, geografía, biología. Tiene que trabajar la lectura porque cada disciplina tiene sus especificidades, tiene sus distintos modos de leer. Entonces, si no hay apoyo de todo el centro educativo, nos vamos a seguir quedando con la mitad o con nada. ¿A qué responde, digamos, una currícula, preparar, digamos, las escuelas responden a un plan educativo que no está mirando estas cosas? ¿O uno lo puede manejar o adaptar? Mira, el currículum en ese sentido, el de la provincia de Córdoba, es muy claro. Hay que trabajar estas competencias, hay que desarrollarlas. Yo creo que cuesta mucho acordar dentro de los centros educativos. Creo que cuesta mucho también por ahí planificar de manera secuenciada. A ver, si yo en primero y segundo grado trabajo determinadas cuestiones de la lectura y de la escritura, vos en tercero retomas esto, pero agregas esto. Entonces, esa planificación secuenciada, trabajada dentro del contexto de todos los profesores, va a permitir que todos se involucren en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y cuando lleguen al secundario, ya tengan una buena base para seguir aprendiendo a leer y escribir. Y tenemos chicos de sexto grado que no entienden nada de lo que dicen. Y mira, los nuevos resultados de las neurociencias nos dicen que el cerebro tiene que aprender a leer. Estamos preparados, nacimos para aprender a hablar. Vos fíjate que nosotros hablamos y aprendemos a hablar en interacción con los demás. Pero para leer y escribir necesitamos ir a la escuela. Porque son procesos que se enseñan dentro de la escuela, no solamente en interacción con los otros. ¿Y qué tipo de procesos enseña la escuela? Bueno, precisamente va a enseñar a inferir, a relacionar la letra con el sonido, que es fundamental en la alfabetización inicial. Se ha dejado todo eso, Flavia. Nosotros venimos desde los años 80 y que se estableció con más fuerza en los años 90 con el tema de la psicogénesis. Sí. Que los chicos escriban como puedan. Que los chicos, que no hay que hacer en la casa, no lo ayuden, no corrijan. Porque, a ver, si ellos no tienen ese andamiaje, ya sea de la casa o de la escuela, difícilmente por ahí lo puedan lograr solos. Y hay un problema que se arraiga con la psicogénesis, es que ellos van descubriendo. Está bien que vayan descubriendo, pero es importante que trabajar la relación que hay entre el sonido y la letra. Entonces, esto de la conciencia fonológica, de que cada letra representa un sonido, hay que enseñarlo. La conciencia fonológica se perdió en la escuela. No se trabajan más los sonidos, en algunas podrá ser. No se trabaja. Entonces, esas cuestiones de la metodología, de la alfabetización inicial, como por ejemplo, el trabajar con la conciencia fonológica, relación fonema-grafema, trabajarlo con los chicos, si te falta una letra, ¿cómo suena ahí? ¿Cómo suena la L del oro? ¿Con qué otra letra o con qué otra palabra que la tenga la puedes relacionar? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, esto de la conciencia ortográfica, también se perdió la ortografía. Totalmente. ¿Y cómo se pierde la ortografía? En esto de que escriban como puedan la ortografía. Y mira, está comprobado científicamente que si alguien ve una palabra mal escrita tres veces, se imprime en el cerebro esa palabra y después para sacarla tenés que hacer un montón de trabajos. Con lo cual, la ortografía, no te digo en primer grado, porque en primer grado los chicos están adquiriendo el sistema de escritura. Digamos, se están empezando a alfabetizar. Entonces, es importante que reconozcan las letras, las palabras, el léxico, que es fundamental, el conocimiento del vocabulario para la comprensión lectora. Eso es sumamente importante. Pero ya después, en tercer grado, o a fines de segundo, empezar con lo ortográfico. Alguien tiene que marcar lo correcto antes. Una figura adulta tiene que marcarlo. Pero vale para otros tipos de aprendizajes también. Bien, vos marcas, supuestamente debería ser así, marcas lo correcto y después exploren. A ver, qué se parece a lo que les enseñé. Pero exploren solo, sin un patrón o algo que eduque primero. En otros ámbitos también, a veces decimos, bueno, que tiendan la ropa, que ayuden. Tal cual. A ver, mamá, me pongo en primer lugar. ¿Alguna vez fuiste hasta la soga con la prenda? Le dijiste, mira, esto se tiende así, porque si el sol no le da, después, fíjate cómo lo haces vos. Pero si no hay primero un fonema dicho por alguien de una manera correcta, ¿cómo vas a verlo? Es el andamiaje. Es lo que se dice el andamiaje. Vos tenés que ir andamiando procesos. Esto de dejarlo solo, que reconozcan el abecedario. ¿Para qué? No hay que inventar nada. El abecedario ya está creado. Entonces, es como querer inventar cosas cuando ya están creadas. Pero vos tenés que facilitar procesos. ¿Y cómo se facilitan? Con estrategias. Por ejemplo, esta que decís vos. De la conciencia fonológica, la narración de historias que se hace, pero también se tiene que hacer con un objetivo. El trabajar con rimas, invertir palabras. El niño de primer grado tiene que estar muy asistido para acelerar su proceso. Mira, un alumno en primer grado debería leer. Ahora, hay que diferenciar. Una cosa es aprender a leer, que es lo que se hace en el primero y segundo grado. Aprender a decodificar, a conocer el código. Y después es la lectura para aprender, que es lo que ya se comienza a hacer en tercer grado. Cuando vos ya vas entendiendo qué dice el texto, cómo podés hacer determinadas inferencias y siempre con el acompañamiento del profesor. Con lo cual, hay que intervenir permanentemente los procesos de aprendizaje de manera sistemática y continua de lectura y escritura. Y hay que cambiar la metodología. La metodología ya, esto de que aprendan como, que escriban como puedan, no va. Aceleremos los procesos dándole las herramientas. Pero además, Piqui, con esto cerrar, porque no va a ser el único encuentro que vamos a tener. Es muy general esto. Es general, pero nos zambullimos, dijimos en el inicio, nos zambullimos. Después vamos a andar por este, nadando por este mar de conocimiento en otra parte. Pero el primer chapuzón tiene que ver con esto, reconocer qué pasa, para que se hacen las evaluaciones que van arrojando y que miremos. Después de mirar, hay que nadar. Por otro lado, digo, si desde la aplicación de la psicogénesis, de la metodología de psicogénesis para la enseñanza, para la educación, miramos hacia atrás y vemos que, digamos, que no está sirviendo. ¿Alguien se anima a mirar que no sirve? Yo creo que sí. O no se puede decir eso. No, 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 ya está. Los resultados que arrojan las psicogénesis. Porque ya pasaron 30 años. No, no, sí, sí, por eso vienen los cambios, por eso viene el nuevo plan de alfabetización. Mirá, yo he tenido, cuando hice la postitulación en procesos de lectura y escritura, he tenido profesoras que ahora ya son investigadoras del CONICET y dicen, hay que volver a esto de la enseñanza explícita. Hay que trabajar la conciencia fonológica. Hay que trabajar con el léxico. Entonces, sí, hay ya un reconocimiento de estas falencias, de estas problemáticas que son terribles y ya el gobierno nacional, con el plan de alfabetización, ya comienza a haber una movida y, bueno, ya los expertos empiezan a hablar acerca de este tema. Ahora, ya lo que es psicogénesis, que aprendan como pueda, Borzón de Manrique dice que ha sido una estafa. Ella lo dice así. Esto ha sido una estafa para la escolarización, el escribir como los chicos puedan. Llegan a tercer grado y como pueden. Como no pudieron. Como no pudieron. Así, efectivamente. Gracias, Fabiana. Gracias por este valioso tiempo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y cerramos y completamos esta hermosa idea de las nuevas alfabetizaciones en las escuelas que hay, las escuelas posibles, las que soñamos y las que sí podemos llegar a tener. Tal cual. Muchísimas gracias. A vos. Seguimos en Local Noticias, una pequeña pausa para separar los temas y, por supuesto, ya venimos con más información.